Listo, aquí pude recuperar esta baliza y vamos a echarle pie no te deja al Fenrir Bueno, creo que me lo van a quitar Listo Aquí viene un bicho de esto, bueno, va a venir con sigilo ahorita, lo más probable Así que sí, vamos a tratar de aguantar la pela Ok, lo único que este debería... Uff, alguien lo paralizó, ojo que alguien lo paralizó Y podemos matarlo, súper bueno Tum, tum, tum Estamos locos probando al Fenrir, mi gente Con estas armas de 150 metros, sí Son armas que funcionan muy bien, pero a esa distancia, sí No hay un más, no hay un menos 150 metros hacia abajo es como funciona Máximo 150 metros Esta es la estadística más o menos de la stake Por acá Los ganadores ya están en la lista, por cierto, oficial En la lista del canal Ahí pueden ver los que ganaron stake Y la otra arma era esta Spike, sí Tienen que verificar un poco allí Porque hubo gente que ganó en la stake Entonces luego jugaban los versus insanos Y también ganaron ahí Entonces yo los saqué de los versus y les dejé la stake Porque ya la lista de stake estaba lista, sí No pueden ganar dos veces Entonces fíjense Esta es la primera combinación La premium La más pesada Y voy a hacer dos combinaciones distintas Para que tú también las veas Dos reparación amplificada Un nuclear amplifier Y este que está acá Que es el más costoso, sí Este se va a mantener en todos los gameplays A excepción de los módulos pasivos El drone Un drone accesible Porque me interesa Es esta habilidad Si recibo 100k de daño Entre segundos Me da sigilo Entonces Quiero enfocarme un poco A la defensiva Y tengo todas estas habilidades Que fíjate Que están enfocadas En un tanque La única que cambiaría Para ser cierto Es esta que se llama Guerrero Terco Que realmente siento Que no está funcionando Hoy en día Ya se la he quitado A varios tanques En mi otra cuenta Pero como aquí tengo poco abu Voy a tomar la decisión Sí o no De quitársela al Fendry Bueno gente Espero que te gusten Estos gameplays A ver si funcionan Estas armas En el Fendry Y tú me vas dando tu opinión No se te olvide Dale like Y suscríbete al canal Voy a tratar de ir por balizas primero Por el tema De no perder Porque es un mapa muy corto Si no voy veloz Perdemos veloz Joder Aquí hay alguien Que no fue por esta baliza No se por qué Vamos a ver si Uff Aquí estoy Fastidiando nada más Porque dudo mucho Que pueda con estos tres Pero bueno Vamos a ver A donde voy Porque no me voy a quedar ahí Voy a tratar de hacer más espadón Acá con el Con el Fendry De una vez Está pegando fuerte A la pelota A la pelota Le está pegando fuerte 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 Pero ya perdimos Todas las balizas Eso es triste Y lamentable En este juego Ok 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 Vamos a ver si lo matamos A la pelota No Ok Esta oportunidad Está bastante buena Porque es Joteo Fendry Y tiene un drone Que le da puntos de defensa Yo tengo uno Que me da Sigilo Entonces Voy a echarme un poquito Más para atrás Porque igual No quiero perder La baliza Aquí pude Recuperar esta baliza Y Vamos a echarle pie No te dejes Al Fendry Bueno Creo que Me lo van a quitar Listo Aquí viene un bicho Esto Bueno Va a venir con sigilo Ahorita Lo más probable Así que si Vamos a tratar De aguantar La pelota Lo único Que este Debería Uff Alguien lo paralizo Ojo Que alguien lo paralizo Y podemos matarlo Super bueno Uff Hermanazo Esa jugada Que hiciste Fue Maestra Ok Voy a poner En celular Aquí Porque hay gente Que me pregunta ¿En qué juego? Loco Juego en celular Bueno Ya sacaron Titanes Y creo que Es el final De mi Fendry Si quiero A menos que me quede Meter en el medio Y fastidiar Aquí Todavía hay que haya Acción Todavía hay acción Acá Vamos a ver Quien viene por aquí Bueno No No hay acción Porque todos son Seraph Y todos están De lejos Bueno Aquí viene un titán Vamos a ver Y viene un bicho De estos No sé qué es Este no sé Qué es Vamos Vamos que tú puedes Vamos Fenrir Saca la casta No joda Oh Me cegaron Ja 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 Bueno Ya sabemos que Contra los titanes El Fenrir Ya no es Lo que fue En su momento Si Ok Aquí hay muchos Enemigos No voy a sacar El titán No hay necesidad Porque hay demasiado Seraph Y bueno El Seraph Sigue siendo letal Contra los titanes Las cosas como son Déjame Presionar a este man Yo lo vi fuerte No sé cómo lo viste Tú en esta ocasión Creo que es la mejor Versión Que he probado Del Fenrir Si Ok Yo creo que ese man Lo mata ya Y le puse la marca De la muerte Joder Como sucio Para ponerse Uff Aquí llegó Este man Creo que viene molesto Creo que este man Viene molesto Vamos a hacer Que utilice La otra habilidad Exacto Igual se cegó Porque la habilidad Mía duró más Tengo el piloto Que permite eso Y Creo que ya es momento De sacar aquí El titán ¿Sí o no? Vamos a ver Si no se pone Con habilidad Este man Uff Loco Salió aquí Un titán De los nuevos ¿No? Ojo que salió Un titán De los nuevos Y no me dejó Mata al otro Me empujó Brutalmente ¿Sí? Ojo 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 Ahí lo puedo matar Tiene Las Las que son De hielo Ok Y Estoy mal Porque Alguien Alguien Me lanzó Una cabeza Atrás Pero bueno Ya iba a atacarlo Lo único Es que no puede Tenía que salir Un titán Acá lo vi Mucho más fuerte Bueno Esta sería La tercera Combinación Que es la Combinación Mejor ¿Sí? Vamos a los enemigos Este man Fue uno Que se lanzó Y tenía Full meta Pero él Pero él tenía Un Rook Ah bueno Yo sí decía Pues él tenía Algo nuevo Yo lo vi Como con el Bicho nuevo Y bueno Y también Estaba un 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 duo Mira Un duo De los que bajan De liga Liga experto El otro Imagino Que estaba En maestro Ese también está Ese también está Echectado No sé por qué Bajan tanto de liga Pero bueno Gente Qué tal les pareció Esta combinación Como te estaba diciendo Esta es la segunda Combinación Lo único que cambié Fueron los módulos Le coloqué Dos heavy armor kit Y una reparación Amplificada Para ver Qué tanto daño Puede aguantar Este sería Como un Fenrir Más que aguante Baliza ¿Sí? Que proteja la baliza Que aguante la pela Que me dio de pelea Un poco más En contra De los titanes Consónicas Déjame tu opinión Después del gameplay Ay mi papá Me salió este mapa Que está bello Pero para no jugarlo Con el Fenrir Bueno Qué más Vamos a ver Qué me sale Voy a tratar de jugar Con el celular Así Este man que venga Por favor Ven, ven, ven Ven rápido Si no te jodís Uf Mi equipo está Como que muy bueno Ojo Mi equipo está muy bueno Mi equipo está muy bueno Déjame decir Puedo saltar Y no No pude No pude Así que no voy a Amalgastar la La habilidad Así Porque allá Hay un camper Al final Voy a tratar De eliminar Ese camper Antes que me elimine A mí No Ok Menos mal Que ese man Puso Fatechip Uf Me mató Estuvo buena A ver La baliza De ellos Nadie la ha agarrado Todavía Si Ok Lo malo Lo malo De este Es el alcance De estos arpones Es 150 metros Que es muy corto Alcance Así que Yo lo usaría Solamente En tanques Si No la coloqué Nuclea Amplifier Gente Uf Bueno Ahí se abrió Porque no lo vi Necesario Si Ojo Que no lo vi Necesario Voy a utilizar Mil veces Mil veces Ojito También con eso Todas las veces Que pueda Voy a utilizar El bendito Soporte orbital Tal porque Quiero Quiero Extender la vida Del Del Fendry Si A ver Aquí que salió Ok Vamos a esperar Que venga Perfecto No he cambiado El modo Porque No quiero Ok No tengo Necesidad De meterme Allá Porque la baliza Sigue siendo De ellos Y no la voy a cambiar Estando allí Si Ok Ya este man Puso aquí Pero tengo un aliado Acá Déjame ponerme Hacia este lado Para que el aliado Le haga daño Ahorita que me va a cegarse Listo Hay que pensar En todo Gente Ahí me hizo daño Con la explosión Hay que pensar En todos Esos aspectos Si Yo me eché Para atrás Para evitar eso Y esto Que es Esto es como Esto es como Un Mars Que me puede joder Ojo que La toqueta del Mars Me puede joder muchísimo Voy a hacer un poco Bueno Este man Ya está de donador Lo he visto fuerte En el otro No sé si es el mismo Pero ya Si sacó Otro está pasado Ok Este es un titán Por lo que veo Déjame agarrar la baliza Y tratar de hacerle daño Uff Tiene sónicas Me parece Y bajar Todo lo que me mata Todo lo que me mata En un solo golpe Uff Necesito que alguien Venga urgentemente Y me ayude Uff No Aquí no creo que resista Gente No creo que resista Porque tengo El Fenrir Solamente que para hacer Resistencia Aguantar Pero no No voy a aguantar tanto Ah Loco Si podemos No No pudimos Loco Ok Ay no puedo sacar El titán Bueno no pasa nada Voy a tratar de De volverme aquí Fastidioso No es que quede Ser vengativo Sino para poder ganar Estoy en mi cuenta Y me interesa Muchísimo ganar Para ser sincero Si Ahí si puedo conquistar Las misiones Del Del evento Y poder tener Buen resultado Si Ojo Joder Aguantó bastante bien Ese Fenrir Pero Yo creo que si le hace falta Como un nuclear Amplifier Opinión personal Si Pero Ahorita Le puedo cambiar algo Si Es que quiero tener Un fervil Que aguante muchísimo Que aguante la pela Si Por así decirlo Que aguante muchísimo Que aguante una baliza Esa la aguantó Pero Las sonicas De titanes Y las sonicas Normales También Destuñen muy fácil Al Ok Este man Viene molesto Este man Está molesto Déjame colocar Esto acá Y Déjame poner ahora Esto acá Ok Bueno Este ha volado Ahorita Dentro un poquito Déjame decir Aguanto Con este módulo Y Entro otra vez En la habilidad 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 Listo Este man Me mató Pero A la final Pudimos Pudimos cambiar El resultado A ver Que hay aquí Hay demasiados Cegas Todavía En el campo De batalla Hay demasiados Cegas Este man No sé por qué Se lanzó Ahí Vamos a tratar De ir Para este lado No sé Cuáles son Las misiones Del evento Mi gente Hermosa Pero Lo que sí sé Es que Quiero ganarme Las fichas A ver Que onda Déjame poner Aquí esto Para ayudar A mi amigo A mi compa Y No voy a poner No voy a poner Todavía la habilidad Ok Listo Yo creo que ganamos ya ¿Sí? Ese fervil Aguantó O sea La misión es aguantar Y obviamente que aguantó Así que lo veo bien En ese aspecto No quiero Escucha bien No quiero un fervil Que haga muchísimo daño Si no quiero es Un fervil que aguante muchísimo Necesito un robot Que aguante balizas Lo único que Bueno Ya sabemos que el juego Cambió Lo de los titanes Y ahora Los titanes La gente Los puede sacar Muy rápido Al minuto 7 Ya hay titanes Entonces El momento del fervil Es antes De los titanes Porque están las sónicas Y están las nuevas Cleogénicas Que destruyen Brutalmente A los tanques Ok Quedamos Quedamos De cuartos A pesar que en el daño Pues No fue bien 3.5 millones Estuvo bien Vamos a ver Los enemigos A ver que tenían Ok A ver Ok Ya que esto Está como bugueado Ya Se buguea esto De repente Si Tiene un hangar Competitivo Este otro De ellos Tiene un hangar Demasiado camper Loco No sé Esto no tiene Tinta para ofensiva No Pero Quizás se equivocó Vamos a ver el otro Creo que este Este es porque me mató Con el titán También tenía un hangar Bastante Extraña No O sea Muchas armas De larga distancia Creo que el nether Era el único Que estaba de corta No Este Y el titán Y esta sería La combinación final Mi gente Interesante A mí me ha gustado Depende mucho De los mapas Que te salen Un nuclear amplifier Un repasión amplificada Y un last stand Defensivo Ofensivo Pero Que pueda Ser versátil El mismo drone Las mismas habilidades Que te mostré Desde el principio Solamente estoy cambiando Los módulos pasivos Espero que te guste Este último gameplay Se les queda un montón Gente Que recuerden darle like Que su apoyo Me ayuda muchísimo Voy a lanzarme al medio A ver si puedo Que armen En esa zona Bueno Ya alguien Se lanzó Al medio De nosotros Lo malo De estas armas Es el alcance Si Ahorita Le puse Gente Le puse 100 Perdón Un nuclear amplifier Y Pensé que me iban a atacar Varios a la vez Aquí ninguno Se asomó Pero Utilicé mal Utilicé mal El El Ok Aquí viene alguien Con Perfecto Aguanté el ataque De esas escopetas Que acuérdense Que si están En la mecha 3 Son 70k De daño Ojo Que son 70k De daño Que me clavo Ese man Aquí Ok Ahí dudo mucho Que pueda hacer algo Vamos a ver Ok Vamos a atacar Al Oteo Perfecto Y Ahora vamos a ver Si podemos matar a este Perfecto Ese enemigo Está super fuerte Sobrevivimos El ataque Sobrevivimos El ataque De dos metas Con el Fender Bueno Tuvimos ayuda Si No estoy diciendo Que fui yo solo Pero Sobrevivimos O sea Ya sobrevivir Ese ataque Fue nada más Una Una bendición Vamos a ver Que va a hacer Este man Capas Salte Capas No Salte Vamos a ver Que va a hacer Ok Los dos Tenemos el mismo Alcance Vamos a ver Si los dos Podemos aguantar Lo mismo Uff Aquí me llegó Alguien más Aquí me mataron Si Me llegó Alguien más Con 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 una bomba Atómica Y Joder Me jodieron Voy a tratar De No quedarme Aquí Porque no hay Necesidad De quedarse Aquí Yo tengo Un bicho Este Para ir Para atrás Y obligarlos A todos A venir Si O sea No se si me Entienden Obligarlos A venir Aquí este Me paralizó Convenientemente Me paralizó El mismo Raven Ven Ok Se quedó Sin habilidad Y estaba Saltando Solamente Fastidioso Vamos a decir Aquí alguien Me ayuda Perfecto Bueno Nos echamos Para atrás Y fíjense Esta jugada Como hizo Que los enemigos Perdían La marca Se echaban Todos Hacia atrás Y bueno Yo esperaba Que mi equipo Pudiese Ir por las Balizas Yo no se Pero A mi casi No me gustan Estas armas Precisamente No No me gustan Mucho Para Para mi amigo Fenris O sea No las veo Muy competitivas Que digamos Estas armas Pero son gustos Ya personales Hay demasiada Gente Yendo A presionar La casa Uff Este man Me mató De una forma Súper Súper Extraña Pero es posible Todo es posible En el juego A ver Yo no lo maté Fíjate que Tu otra es la Uff Loco Este man Me va a partir Completo Tiene Un ¿Cómo se llama? Un Vehimo Con 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 Esas armas De 600 metros Que me va a partir ¿Sí? Déjame tratar De matarlo Para salir De él Y ver A donde va a salir ahorita ¿Sí? Ya está casi que muerto Aquí viene Aquí viene el amigo Perfecto Lo mataron Ok Vamos para allá ¿Qué tiene ese man? Tiene un Raven Perfecto Y ahora vamos A presionar al Raven Para que salte otra vez ¿Sí? Solamente para que salte otra vez Y yo pueda Listo Ese es el tercer salto Que tiene esa vaina No sé cómo Diablo Saltó tanto Debe ser que se cargó La otra habilidad ¿Sí? Ok Vamos bien Vamos bien Eh ¿Qué podemos hacer Aquí con este Counter? Presionar ¿No? Ok Este man Le bajamos Enlace Stand Para que no siga avanzando Para que no siga avanzando Le vamos a bajar Un poco Enlace Stand Yo voy a retroceder Un poquito Para dar soporte De lejos ¿Sí? No quiero sacar El titán Todavía Porque el titán Siento que No es muy bueno En este mapa Las están Las están Uff Casi Y aquí Si me lo llevo Ok Ahí el man Está siendo atacado Por este Listo Lo matamos Ok Yo creo que no me gusta Opinión personal No me gusta mucho Esas escopetas En el En el En el En el Fenris ¿Sí? Pero bueno Quizás me hace falta Un mejor drone O algo así Ok Aquí Estos manes Están yendo Todos hacia adelante Los enemigos Hay que preocuparnos Son por las balizas Solamente Realmente La preocupación Son las balizas Acá ¿Quién me hizo baño? Ah Esa es la La nave de soporte ¿Sí? Déjame ver Aquí si puedo Ayudar a alguien Déjame ver Si puedo ayudar Aquí a alguien De estos dos Ok Ahí lo matamos Ahí lo matamos Déjame ver No he sacado el titán Porque es que También hay demasiados titanes ¿No? Las cosas como son Déjame ver Aquí viene este man Perfecto Viene por esta baliza Pero hay que irse Para la otra baliza Eso es todo Uf Loco Creo que quedo yo solo ¿No? Todavía quedamos aquí Varios Creo todos tenemos Como que camper ¿No? Déjame Le disparo gente Para que la marca La muerte Ayúdenme aquí ¿Sí? Pues allá hay un Un bicho de estos Nuevo Por lo que veo ¿Sí? Este se va a lanzar Para acá En cualquier momento Uf ¿Cómo está pegando Este bicho De fuerte ¿No? Listo Uf Me voy a lanzar aquí A ver si el titán Se lanza Perfecto Y nos los quitamos De allá Voy a tratar De salir volando Al fondo Sí Yo sé que no puedo Pero fíjate Como Terminó donándose Perfecto Y allá salió Alguien otra vez Oh Listo Vamos a ver Si puedo salvarme No le voy a disparar Todavía Ahora sí Le voy a disparar Ahora sí Ah loco Uf Oh Pudimos Estuvo buena Estuvo buena Ok ¿Esto qué es? Esto es un escorpión Por lo que veo Ok Él se devolvió O sea que está aquí Por lo que veo Ok A ver A ver Listo Papá ¿Qué tal Ese maneja El cera? Cojan Cojan Nota Y No me mames Estaban fuertes Los enemigos Ojo Ojo que estaban fuertes Pero Me pasé De banda Con él Para sacar titán Nada más Que como Para humillar No me tira Para ganar puntos Por sacar titán No ganar puntos De honor Esta batalla Estuvo buena Sigo insistiendo No me gustan Estas escopetas En el Fenrir Porque no es como El Revenan Que sí se puede Teletransportar ¿Sí? Opinión personal Vamos a ver Los enemigos Que tenían Tenían Ah Este que tenía Rook Tenía buen hangar Este man Bastante Competitivo Este era de PC Bastante Bastante También Competitivo Bueno Esos son Los enemigos Que nos han ido Saliendo Gente Como ustedes Ven el Fenrir Yo lo veo Un poco débil ¿Sí? Opinión personal Siento que Estas armas No van tan bien Con el Fenrir Por cuestión De ser competitivo Si hacen buen daño Dependiendo De los modos pasivos Hacen mejor desempeño Pero creo Que la distancia De 150 metros No es competitiva Con el Fenrir Por su velocidad Hay gente que dice Bueno Pero él tiene buena velocidad Si cambias de modo ¿Sí? Donde echa el arma Hacia atrás Pero yo casi no uso eso Porque hay mucho camper Que te paraliza Pulso electromagnético Y si te paralizan así Te matan más fácil Yo me quedaría Con estas armas En lo personal Solamente con el Revenant Quizás con el Scorpion Voy a probar el Scorpion A ver Me gustaría Quizás Dos armas medias Que me den Un manejo De mayor distancia Y me quedo Con la Steak Que es la que siento Que hace más daño ¿Sí? La Steak Es la pesada Espero que te haya gustado Esto Que estamos haciendo Videos distintos No te olvides Suscribirte al canal Nos vemos gente Paz y amor Bye 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 Gracias por ver el video.